Gracias por estar conmigo de nuevo para otro segmento de A La Moda con Judy. Para mis fashionistas más juveniles, yo sé que se está acercando un evento muy especial y por eso me reuní con mi experta de trajes para los looks de Homecoming 2013. Cristina, gracias por tenerme aquí en tu tienda hoy, primero que todo. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo este año para el 2013 Homecoming? Bueno, siempre todos los años se ve como una variedad quizás, pero este año la furia es el Great Gatsby, que es la película que salió este año y todos los looks que vamos a ver hoy día están como que inspirados un poquitico por esa película. Eso sí, yo he visto esa película ya como 100 veces porque cada vez que quiero salir me quiero poner un toque de Great Gatsby, entonces vamos a ver lo que hay. Todos van a tener un toquecito de Great Gatsby. Vamos a empezar con la primera modelo. Karla tiene un vestido como los tonos así, color, flesh tones, el nude o el blush, y lo que tiene que es una belleza este vestido, si te da la vuelta, Karla, si te da la vuelta, la espalda es, está precioso este vestido. Lo lindo de este vestido también es que si quizás vas a una escuela, que no te dejan tener cosas con sheer, enseñado demasiado. Muy transparente. Esto por atrás tiene su toquecito muy elegante todavía, y también si le miras la mano, le vas a ver el bracelet que se ha hecho bien famoso también con el Great Gatsby. Los brazaletes ahora también están muy de moda, especialmente para el homecoming, yo los he visto así tipo, también tienen un hindú look to it at the same time. Todos están como que they're marrying the two looks together. Y también el pelo, que tiene su toquecito, con una peineta que le hemos puesto allá, with rhinestones, y lo que le digo yo es el side-nested bun. Sí. Es como que I'm kind of messy, I'm kind of hip, so this is a Great Gatsby, look. Y entonces Olivia tiene puesto también algo Very Great Gatsby, porque tiene toda la pedrería, el color este es aqua. Sí, este aqua le queda perfecto a su color de piel también. Es, this is like the new turquoise, la tonelada de aqua con el silver, tiene su toquecito, and it's gorgeous. Y esta quizás es para una persona que quiere mantener su brasier puesto, entonces tiene un poquitico, like just a little cap sleeve, pero queda absolutamente perfecto. Ahora el toquecito de Great Gatsby que tiene ella, es el fabulous headband, que se puede colocar por encima o un poquitico hacia adelante. Ahora lo que le hicimos a ella para los aretes, we just rocked out a little stud earring. Sí, muy sencillo. Yes, because if we have too much going on, queremos como que solamente un toquecito de un arete, pero no algo demasiado grande que quizás le cargue mucho ya el vestido con todo. This is our next model, sal para acá para verte. Oh wow. Yes, ahora este tiene metálico, pero también tiene como textura abajo because it has that little flapper vibe. Sí, very sassy, this is a sassy look. It's very sassy. Ahora, porque tiene como que muchas cosas el vestido, le vamos a mantener simple con el zapato. A nude strappy is very, very, you know, versatile. Ahora, si quizás también tiene tema, el homecoming, puede utilizar una máscara, she has a little mask there. Oh, sí. Pero ahora las máscaras tienen su toque de bling, and están como que hechas de material de una corona. Y entonces, they're, you know, they're just something fun that you can do. What we did, para ella también, en el pelo, ella lo que tiene es un collar. Y se le colocó el collar, y entonces le da su toquecito también, y el pelo se le hizo just like a pin up girl, but under, and le queda súper espectacular. En fashion, siempre se puede encontrar algo para el presupuesto disponible de la persona, y eso es lo que trato yo de hacer que cuando me viene la persona, hablar sobre el presupuesto que tenga, y entonces también lo que ellos quieran obtener. Bueno, gracias Nina, gracias Cristina. I think we're all ready ya para homecoming 2013. Yo me voy, y bueno, como ustedes saben, a mí me encanta Greg Gatsby. Siempre trajendole lo último de la moda. Yo soy Judy Alvarez. Let's go, guys. Chau. Chau.